Esta mañana, amigo televidente, se encuentran realizando diferentes operativos por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Específicamente, le comento lo que está pasando en Escuintla, porque ya las autoridades del sistema penitenciario, pero también del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, se encuentran realizando una requisa en el Infiernito, un centro carcelario, por supuesto, muy famoso, debido a la cantidad de reos que alberga actualmente. Ya Marvin García le dio cobertura a esta noticia y nos preparó el siguiente reporte. Adelante. Como parte del plan de seguridad que se mantiene para la cuaresma y Semana Santa, autoridades del sistema penitenciario solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil, así como del Ministerio Público, para realizar desde las seis de la mañana una requisa en la cárcel de máxima seguridad, el Infiernito, en el departamento de Escuintla. De acuerdo a la información por parte de autoridades, buscan celulares y cualquier otro ilícito que haya ingresado de forma ilegal a esa cárcel pública. También han manifestado que, a raíz de varias denuncias de vecinos de Escuintla y de otros departamentos, están siendo extorsionados desde la cárcel del Infiernito. Es por ello que, minuciosamente, con el apoyo de agentes K9, realizan minuciosamente la requisa en los diferentes sectores donde se encuentran pandilleros del barrio 18 de esta cárcel, el Infiernito, en Escuintla. Estaremos a la espera de los resultados. Hay que tomar en cuenta que, en la última requisa que se realizó en esa cárcel pública, pues, han localizado televisores, así como ventiladores, cables para celular, y también señal de Internet han localizado dentro de esa cárcel pública. Ahora estaremos a la expectativa de cuáles serán los resultados cuando finalicen la requisa por parte del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y el Comando Élite del Sistema Penitenciario. Es parte de la información que nosotros tenemos y otro de los datos que han dado a conocer en este preciso momento es que ya han localizado el primer celular de acuerdo a la información que se ha dado, datos preliminares que podemos dar a esta hora. ¡Gracias!